Auron, te lo habrán preguntado 40 veces, pero ¿tienes pensado retomar el canal de YouTube alguna vez? Eh, de momento no, Rodolfo. Se llama Rodolfo. De momento no, la verdad, no está en mis planes. En un futuro, quién sabe. Pero hoy por hoy no, es algo que no voy a hacer y es algo que no va a ocurrir, la verdad. En un par de años o tres, no lo sé. A ver, como antes, no va a volver el canal, eso es evidente. Con antes me refiero a un vídeo a la semana, eso no va a ocurrir, no ocurrirá jamás probablemente. Pero, oye, que algún día, de aquí a un tiempo, suba alguna cosa porque me apetece para recordar viejos tiempos, puede ser. Pero aquella época, evidentemente, ya ocurrió. O sea, pero esto, no sé si os fijáis, los youtubers en sí están muriendo. Pero, la verdad, los youtubers están muriendo. Todos. Todos. Quedan poquitos, queda, pues ya te digo, queda Dross, quedan algunos, por ahí, queda Jordi Wilde. Aunque Jordi Wilde, si os fijáis, también ha evolucionado, ha evolucionado al podcast y ahora su canal, pues sube algo de vez en cuando. Por eso, tenemos que aceptar todos que la época youtuber como tal está en un momento de crisis. Está en un momento de crisis, está en un momento de evolución, donde ahora la gente no graba vídeos, ahora la gente hace streams. Es así, es así, es evolución, no hay que verlo como algo triste, ¿no? Es, hay que verlo como que, bueno, el mundo gira y gira y evoluciona y la gente ahora hace otras cosas distintas. No, no hay que verlo como algo triste. Más triste sería que la gente desapareciera del todo, ¿no? Por ejemplo, que dejas YouTube y desapareces. No, ha habido una evolución. Ahora los vídeos, lo que es grabar vídeos ya no se lleva mucho. Ahora se lleva más el stream en vivo. Es una evolución. Sí. Es una evolución, pero sí. Sí que es verdad que el concepto youtuber como tal, pues está en un momento delicado. La verdad, está en un momento delicado. Ojo, la vida son épocas. Ahora se lleva el streaming, pero puede ser que dentro de unos años, oye, se vuelva a llevar el grabar vídeos para tu canal de YouTube. Puede pasar. Puede pasar. ¿Pasa que? Bueno, Luisito Comunica, por ejemplo, sigue ahí. Es un youtuber. Luisito Comunica es youtuber. Se debe a YouTube, a sus vídeos de sus viajes. Pero ya empieza a ser un poquito la excepción. Luisito, Dross, todos de una forma u otra están evolucionando a otro tipo de contenido, al streaming. Pero bueno, a ver qué pasa el día de mañana. A ver qué pasa. Disfrutemos esta época. Y si el día de mañana hay que hacer algo como lo que hacíamos antes, pues se hace. Pero bueno, de momento muy contento con esta época, la verdad. Quiero admitir que soy el causante de la charla. Vale, vale. Esto ya lo había leído. Perdón. Perdón. Vale. Entonces, ¿Cuál tengo? Nueva. Esta. Gracias.